Y dejarme caer Pero en este caso, si es un voto decisivo, ¿ustedes cómo peden? La calle estuvo en casa, Luis Alberto de la calle, hace un tiempo y le dije a él lo que él quería saber y lo digo a todo el mundo porque hay que ser transparente yo voy a votar en blanco porque a nosotros nos interesa un parlamento distinto parlamento, ahí es donde se juega el partido ¿Y cuando estuvo en tu casa de qué hablaron? Mucho de campo, maravilloso de campo, hablamos mucho, no tanto de política ¿Por qué le iba a ir un ratito? ¿Que pueda tener coincidencia? No, a mí me parece un tipo, iba a ir un rato ahí después se terminó quedando, hablando de campo terminamos hablando de los caballos y esto y lo otro parecía un tipo mucho mejor como persona En lo personal de lo que veía ser público Pero, de todas maneras, le dejé claro que Nosotros creemos que si ganan a los blancos ¿Dejaste claro que no estás de acuerdo? Exacto, si ganan a los blancos y ellos hacen un proyecto que es positivo para el medio ambiente digamos a nivel de la dinara, por ejemplo de la dinara puede ser también, o de la dinama nosotros lo vamos a acompañar Acá, César, y eso se lo dijiste a la calle en Pau Sí, todo eso Adiós Y dejarme caer